www.eldeportivo.com.co Bueno, ahora me acompaña el profesor Alejandro Ogaray, entrenador de la selección uruguaya, sub-15, primer finalista de este sudamericano, que por supuesto esperará la gran final ante Brasil. Profe Alejandro, gracias por aceptar nuestra invitación. Felicitaciones primero por lograr la clasificación a la final y cuéntanos un poquito cómo se ha sentido aquí en Colombia. Bueno, buenos días a todos. La verdad que estamos muy contentos con la clasificación y en Colombia, desde el primer día que llegamos, hemos estado muy cómodos, tanto en Montería como acá. La gente nos ha tratado de maravillas y bueno, por intermedio de ustedes también agradecerles la hospitalidad y el buen trato. Profe, hablemos un poquito del partido de ayer, un partido complicado ante la selección argentina, con un primer tiempo muy duro, muy trabado para ustedes, pero un segundo tiempo muy claro. ¿Cómo fue esa charla técnica en el primer tiempo? Bueno, en realidad enfrentábamos un muy buen equipo, lo conocíamos algo y bueno, de hecho tenía un puntaje ideal en la serie y en definición siempre son durísimos y nosotros también. Ellos lograron dominarnos en el primer tiempo, nos convierten en un gol de pelota quieta. Nosotros no habíamos logrado sentarnos en el campo, no tuvimos tenencia de balón. Con algunas modificaciones en el segundo tiempo y algunas correcciones que hicimos, empezamos a jugar y creo que también físicamente llegamos mejor al juego que ellos. Profe, ¿cuáles son esas ventajas que usted destaca al seleccionador uruguayo? Ayer hablábamos en la rueda de prensa posterior al juego de ese plus que tienen todos los jugadores de Uruguay. Es que a veces es muy difícil de explicarlo porque uno ve situaciones cuando hay un equipo uruguayo jugando y de repente se ve inferioridad numérica, inferioridad de condiciones, inferioridad técnica, táctica, lo que fuere. Y en la cabeza del uruguayo siempre está latente que puede ganar, más allá de cómo estén planteadas las situaciones. Ese plus no se sabe de dónde nace, de dónde viene. Nosotros tampoco podemos definirlo claramente desde dónde nace eso. Pero siempre digo que hay que tener en cuenta que cuando uno enfrenta a un equipo uruguayo, aunque vaya perdiendo 3 a 0 y falten 5 minutos, no se puede distraer porque los uruguayos en su cabeza, faltando 5 minutos y perdiendo 3 a 0, piensan que pueden ganar. Pero creo que esa es la gran diferencia con el resto. Cuando hay otros equipos que entregan los partidos, nosotros no sé en qué creemos, no sé, porque en realidad es algo que viene ya en nuestra genes. Y bueno, así pensamos, así hacemos y somos bastante molestos para cualquier rival. La selección uruguaya parece una sola en todas sus categorías. ¿Cómo ha sido el trabajo con el maestro Tavares? ¿Se tiene una línea táctica y técnica definida? Tenemos los criterios básicos, por eso se parecen las selecciones nuestras, porque los criterios están basados más que nada en la formación integral de los chicos. Se manejan de una manera que se manejan igual que los mayores, son muy respetuosos de la gente, son muy respetuosos de los tiempos, son respetuosos de juego, porque nosotros somos... Antes nos tildaban de malintencionados. Lo que nosotros entendemos es que es de una manera que vamos por la pelota como siempre y con todo y como si fuera la última. Y no es malintención, es una forma de sentir y hacer el fútbol. Eso también lo hacen los mayores y se transfiere a los chicos. Después del punto de vista táctico, bueno, todas estas pautas las baja el maestro, obviamente, porque es la cabeza de este proyecto, del proceso de selecciones en Uruguay. Y él está también muy permanente, en permanente contacto con los chicos, porque él en el complejo está siempre, le conoce hasta los nombres de los chicos. Tenemos muy buen vínculo y con nosotros también una muy fluida relación. Y bueno, como le decía, en lo táctico tenemos libertad. Lo que sí apuntamos a un somatotipo de futbolista y a un futbolista de élite que integralmente entienda todo, entienda el juego, entienda la vida, entienda todo lo que hay por alrededor del deporte. Y a eso apuntamos en esta etapa de formación. Profe, ¿qué analizará el rival Brasil? Una dura selección rápida, potente en ataque. ¿Cómo piensa usted enfrentarla? Bueno, lo primero es que me gustaría que se agarraran alguna imposición estomacal, 10 de ellos, porque juegan demasiado. No, esto más allá de la broma, es una muy buena selección. Es muy disfrutable ver, juegan muy bien. Por un lado, a mí me gratifica porque Brasil había caído un poco en su esencia, ¿no? Y Brasil es eso, mucho juego, mucha fantasía. Son muchos chicos también del norte, del nordeste, que están acostumbrados a jugar con esta temperatura, que tienen el desenfado y la desfachatez de esa zona, que se crían así. Y es una muy buena selección, muy, muy buena selección. La hemos estado analizando. Ya entre hoy y mañana vamos a hacer un poco más detalladamente y buscaremos la forma de contrarrestar su potencial. Nosotros, particularmente, con los brasileños, sufrimos mucho los partidos, pero vaya paradoja, le ganamos a veces. Siempre tienen, digamos, ese plus y adicional ya lo enfrentó en el grupo, un traspiés, como usted lo dijo ayer. Pero, ¿qué enseñanza le dejó ese partido precisamente ante Brasil en la fase de grupos? Bueno, nosotros justamente habíamos armado una estrategia de descanso del equipo que jugó ayer. Solo jugaron dos titulares, nada más, contra Brasil en la serie. Y en ese partido debutaron nueve chiquilines. Y un debut en un sudamericano para chicos de 14 y 15 años y todavía frente a Brasil, lo pagamos. Y entonces, en ningún momento pudimos pararnos en el campo y Brasil nos volvió. Y nosotros, como tenemos a los uruguayos, en vez de quedarnos y esperarnos y a ver, seguimos yendo al frente y le generamos los espacios y ellos se sintieron muy cómodos. Profe, hay que hablar un poquito del fútbol colombiano. En este momento hay muchos jugadores uruguayos que hacen parte del fútbol profesional. ¿Cómo ha visto la evolución del fútbol en Colombia? La salida de James Rodríguez, Ramel Falcao García, todas estas figuras nuevas del fútbol cafetero. Bueno, nosotros toda la vida allá en el sur, allá abajo, digo en el sur, digo Argentina, Uruguay, la parte de Brasil y algo de Chile, siempre decíamos, con todo respeto lo voy a decir, porque de la forma que nos expresamos y quiero que me entiendan bien, decíamos, cuando estos negros, entre comillas, y con todo respeto lo vuelvo a reiterar, se pongan a jugar en serio y a entrenar en serio, va a ser muy difícil de ganarle. Esto lo decíamos hace 25 años atrás, antes del proceso de Maturana. Y en algún momento agarró una generación, se pusieron serios, se pusieron muy profesionales y dio esa generación, futbolistas maravillosos, y un virtuosismo en el juego que nos encantó a todos. Después entraron en otro, en un cosito ahí, pero la avenida de... Perdón, primero, desde hace muchísimos años, los técnicos y los profes colombianos, los médicos, están viajando muchísimo. Yo me acuerdo de haber tenido de compañero en algún momento, en algunas clínicas, en algún curso de capacitación en Uruguay, al Chique García, por ejemplo, Reinaldo Rueda, mucha gente ambiciosa de ver, de ver, de ver, y están los frutos, se han formado, son muy buenos entrenadores, son de los más respetados de América, y Colombia va para arriba, va para arriba. Y la aparición de estos chicos es producto de eso, pero a su vez, porque todavía en Latinoamérica observamos ciertos espacios en que los chicos juegan libres, como debe haber jugado James, como debe haber jugado Cuadrado, como debe haber jugado todos los chicos nuevos que están viniendo, en estos espacios, en estas ciudades, que hay espacios libres, que se juega libre, que eso es lo que no tienen los europeos y otras sociedades. Por eso vienen y pagan tanto por eso. Y bueno, para mí el fútbol colombiano está en un proceso de franca evolución y apuntando a lo máximo, porque yo en estos 20 y pico de días que he estado acá, he visto partidos por el torneo local, he visto de la intensidad, he visto de los campos, he visto de la infraestructura que se ha montado, he visto del nivel de los equipos y salvo algunas excepciones, los juegos son interesantísimos de ver. Quiere decir que para mí es un fútbol que no tiene techo. Profe, pues muy amable por atendernos. La mejor de las suertes del domingo ante Brasil, un duro partido y ojalá porque no se queden con el título de este sudamericano en Colombia. Bueno, yo les agradezco muchísimo la experiencia de venir por acá. Nos agarró en plena tarea, como ve, estábamos haciendo, además del divertimiento, la recuperación para los chicos y es un gusto atenderlos. Gracias.